120 de experiencia personal a la verga wey cabrón escogí la pistola y yo cogí un C4 caíble, me maté con el C4 diablos escogí una pistola cabrón y yo con un C4 lo maté cabrón si cabrón que cabrón mira este que es eso que carajo hace ese tipo eh mañana 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 diablos cabrón diablos yo quiero hacer los challenges a mi no me importa el juego como estar pero no no tírate por el risco tírate 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 ahí no hay más nadie tírate bueno mami no te vas a hacer daño mami pero hasta aquí llego mi vida brinca brinca no cabrón me voy a cagar en la madre me voy a cagar en la madre no puede ser abuela te voy a ver tanto uno tiene que hacer pa matarse cabrón y cuando uno no quiere hacerlo ahí es que voy mira este es para el carajo y ustedes vamos a ver ah oh hola ehhh si me quedé te voy en el circuito te voy en el circuito acabe paraiembros de este mal 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 yo yo quiero vamos a ir al suicidio mira pero yo estoy haciendo la escalera del cielo mira increíble la escalera del suicidio hazlo bien alto y después te tiras no que tu hace no no cabrón no quieres morir he 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 i'm sorry i was paying for my contribute to my mystery to her heaven pero ahí no te vas a hacer nada de ahí no te vas a hacer nada cabrón tírate ah mira su yodito cabrón tírate si el colegio está correct that's bullshit ya se jodió yodito está asegurando su muerte 100% cabrón se jodió jajajajaja ya dios bueno solo me quedan una shotgun so ya lo tengo dos balas hay más gente hay más gente por ahí mira los aquí loco en la gasolinera mira como mira como me hicieron una flecha si cabrón holy shit si ya lo sé ya lo sé cabrón ah tenemos al cemento voy a morir voy a morir mami mam säga es adiós ni 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 caro no tengo materiales caro me encojono brother quien carajo puso una trampa en el piso What the fuck? Joder, no te resbales. Este cabrón, ¿dónde está? Está abajo jumpiendo arriba. Está abajo. ¿Está allá atrás tuyo? En dos segundos. Cinco minutos. ¡Diablo, loco! ¿A ti te gusta el sniper? Pero a mí me gusta más el hunting rifle. A mí no me gusta la bolt. Ah, porque hay un bolt ahí. Toma. Aquí hay un shield para ti. De 50. Este yo te lo subo. Yo he notado que el burst rifle es un poquito más accurate que el assault. Sí, loco. Siempre es la mi... Bueno, no llevo jugando más que el burst. Ese a mí me gusta más el burst, pero... ¿Carte de puerco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sabía esto, qué cool. ¿Qué pasó? Coge esa. Dame acá la táctica. Vas a te diagnosticas para buscar a ti y a mí que tienes que pagar. Oh viejo, chueco. Te vi cogerla ahí, y después puedes poner ahí, yo no me queda mah不要 atleba de mi assassina. Dene, dame apa disappears. No sabía, yo no sabía que ADA, tenía esto. So lo añadieron a este Ding. Me gustaste todo ? cuando estás jugando con gente que es random y no tienen mic y no tienen mic pero algunos son assholes hay muchos assholes ahí que no te reviven ni nada they don't give a shit about you they say yo tengo mini deja de poner esto aquí tengo mini tengo dos de mini por si acá mira un lunch pad vamos grablo grablo venga estamos aquí al menos el circulo está cerca está por el shift y ya escuchaste? ah mira es que hay un hunting rifle si yo lo suelte ah como tu pones la madera asi? el techo lo editas y le das a las dos plataformas de abajo de abajo o la jiva? eh adiós no vi eso no puedes girarme está bien ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? oh my god Oh, 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 oh! ¡Dame esas balas de las reuniones! Te has visto las cogiste Qué en serio? ¡Oh! Pongo esas muchachas 6 y 6 son 12, viste? Ya sé matemática 6 por 6,6 oh oh new mask new that that is that is new i never know that that is very very you are a very intelligent person your iq is of one thousand or more i i took a photo with the mp4 i saw that in slow motion i was like what the heck in my mind i was like i was like i was like i thought i was like a deer and then i was like wait here there is no deer in fortnite that boy was crazy i was shooting and at the moment i saw that he is running and i was like oh macho look at me in my screen i saw that he was walking very slow and i thought that my mind came to me like oh it is a deer but then i remember oh this is fortnite and there is animals bro what the fuck what the fuck what were you thinking that was really creepy what were you thinking brother you're crazy you're crazy yeah look how much i robbed him i killed him i grabbed a headshot of the mp4 i wanted to shoot him to kill him but i was pretty close he took fall damage I'm on my way Is it dying? Cuántos tiros les pegaste? Muchos Le pegué, le pegué Le pegué pero no sé cuánto le quité Este, no vi el número Está en la escalera, brincando de escalera a escalera Está haciendo la escalera un poquito más alta No, no, le voy a recalcar Abre un techo Estoy aquí en la rampa Tapas otra Bueno Bueno Make sure you take my stuff I have good loot Adiós Me voy a sacrificar No, no, no Tengo C4s It's okay No, no, no Date, date Toma Date, date Yo voy a matar ahora No, no No agarras No agarras Giver contesto La No 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 Más allá, ven revíverme, te jodiste. Oh, what the hell? Oh, what the hell? Oh, what the hell? Where is he? All right, ven, revive me. Te jodiste. All right, let's go to the place. Ah, I'm going happy, I killed him. I killed him. I killed him. I killed him. I don't care.